La dignidad del trabajo, la responsabilidad de los padres, la buena educación. Todos los ejes culturales de la sociedad en este clásico de Florencio Sánchez, dirigido por Eva Alac. Hay muchos valores que tiene la obra que hoy siguen vigentes, por eso me resultó tan interesante y divertido hacerla. En familia, especiales de cultura, lunes 23 horas, en Ciudad Abierta. Gracias.